Logrando un inusitado éxito y una alta convocatoria, nuestro Centro de Salud Familiar CESFAN desarrolló su primera feria saludable, donde todos los usuarios pudieron compenetrarse de una serie de acciones y conocimientos los que les sirven de buena manera para que ellos mismos obtengan una mejor atención en salud y también mejores condiciones de vida. En las mismas instalaciones, los diversos sectores representados por sus profesionales realizaron tareas de acercamiento con los pacientes y sus familiares a modo de cabal entendimiento de lo que se quiere lograr con la salud municipal junto a la entera comunidad de Pozo Almonte. Bueno, es una actividad netamente para difusión de información, lo teníamos coordinado hace un par de semanas, la verdad. Lo hicimos a través de sectores, que ahí pueden ver tal sector amarillo y el sector celeste, que están los equipos de cabecera y a través también de los diferentes programas y estamentos que tenemos acá en nuestro CESFAN. Por ejemplo, los nutricionistas hicieron sus degustaciones con el tema de las leches que nosotros tenemos acá, cosas saludables por el estilo. Los dentistas también están entregando regalitos, información, están haciendo difusión de sus diferentes programas que también manejan, que no solamente atender pacientes con problemas de urgencia, sino que también hay diferentes programas, por ejemplo, enfocados a la mujer, a la mujer embarazada, a los menores de 20 años, etc. También, si pueden acercarse para allá, estaba el tema de la sala de rehabilitación, el sector que es transversal, es decir, que por ejemplo la sala de estimulación y todas las diferentes cosas. Las mismas vacunas también, información sobre todo ese tipo de cosas. Más que nada es una actividad netamente para difundir información, para que la gente pueda conocer un poquito más de lo que hacemos acá. Porque generalmente eso es lo que falta acá, difundir un poco más de información. Y esa es una estrategia que tenemos. Bueno, dentro de lo que se quiso hacer en esta primera feria saludable, es mostrar los distintos programas que tenemos acá y mostrar los sectores con sus respectivos equipos del sector. Ya, hoy día es un día estratégico y es que hoy día se dan los días de control sano, las horas de control sano, junto con las horas dentales. Entonces asiste mucho público a solicitar estas horas. Por eso en esta primera instancia quisimos abocarnos hacia el público que asiste a estas horas y más adelante poder realizar más ferias dentro de esta experiencia también. Bueno, nosotros queríamos dejar en claro y exponer sobre la sala de rehabilitación. Nosotros somos tres profesionales que damos prestaciones de rehabilitación física. Dentro de esas prestaciones tenemos dos estrategias. Lo que es rehabilitación basada en la comunidad, la cual se trabaja con grupos comunitarios, y rehabilitación integral que trabaja más con la persona más específicamente. Ya, el objetivo principal de la sala es que la persona pueda adquirir funcionalidad o parte de esta y aún más que se logre insertar en la comunidad. Ya, en RBC trabajamos dos personas que son la kinesióloga y la terapeuta ocupacional y rehabilitación integral, el kinesiólogo solito. Ya, en este caso, ¿cuál sería la invitación que se le hace a la comunidad? Más que nada, dejar en claro que las prestaciones son de rehabilitación física, que lamentablemente no todos los diagnósticos se pueden atender. Hay que dejar bien en claro que hay patologías que se pueden atender en lo que es atención primaria, que son como las lesiones más agudas. No así lesiones que son más complejas. Por ejemplo, un tendón roto, artrosis severa, eso se tiene que ver a nivel en hospital. Ya, lamentablemente la sala tiene mucha demanda, alrededor de 50 personas ingresan mensualmente. Ya, entonces la sala se nos satura porque las personas tratan de ingresar a la sala con diagnósticos que no debiésemos atender. Lo que explicaba mi compañera, rehabilitación basada en la comunidad, principalmente lograr inserción por parte de los usuarios a nivel educativo, laboral. Ya, que la persona logre también desempeñarse correctamente. También nosotros hacemos intervención física, por lo tanto, a nivel de extremidad superior. Por lo tanto, ligamos esas actividades para que la persona posteriormente pueda insertarse. Yo soy el encargado de la estrategia de rehabilitación integral. Ya, el fin de esta estrategia, como tal, que había comisionado Antonela, es el tema de las patologías más agudas. Ya, de hacerle diferencia también a los usuarios que existan patologías agudas que son recientes. Ya, que nos llevan más de tres meses, la subaguda entre tres meses a seis meses. Y después las crónicas que ya superan el año del que el paciente o el usuario las padece. Entonces, se trabaja en base en la gran mayoría de las patologías en el estado agudo o subagudo. Algunas crónicas que se tienen que ir según alguna patología puntual, como accidente cerebrovascular o neurológicas de larga data. Básicamente, el usuario tiene que entender que dentro de cualquier estrategia tenemos que tratar de trabajar en base a indicaciones médicas. Entonces, todo usuario que asista a la sala tiene que venir con una derivación médica, ya sea del intrasistema, que es del consultorio, con una derivación médica como tal, o del extrasistema con un médico particular o necesariamente del hospital, un especialista en este caso. Estas ferias se seguirán realizando en las próximas semanas y pidiendo el apoyo de la comunidad, tal como ya se hizo con esta primera. Se busca mejorar la atención a los pacientes de este centro y cómo se pueden maximizar recursos y beneficios hacia las personas que están inscritas en ese FAN de nuestra querida ciudad de Pozo Almonte.